El ataque ocurrió en la noche del sábado, cuando la familia Salgueiro se encontraba en la vereda de su casa del barrio Santa Ana. Sorpresivamente, dos motocicletas, cada una con dos ocupantes a bordo, se acercó hasta ellos y sin decir nada, les dispararon. Inmediatamente la patrullera de esta comisaría se constituye al lugar, porque por el camino ya había encontrado a una persona muy mal herida y lo auxiliaron hasta el Hospital Nacional de Trauma. Y luego volvieron en otro vehículo que está en la patrullera dos personas más heridas de la misma magnitud. Las heridas recibidas son heridas causadas por impacto de balas disparadas por armas de fuego, de parte de dos sujetos en motocicleta, vestidos todos de negro, con cascos. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas y los atacantes serían miembros del clan Rotela. Las víctimas son familiares directos de Edgar Eduardo Cardoso Salgueiro, alias Piraí, hallado muerto el pasado 26 de agosto en Itoronó. Según los investigadores, este hombre se desempeñaba como soldado del mencionado grupo criminal. Corre el rumor que toda la familia debe ser aniquilada. Y en este caso sería el segundo miembro de la familia. ¿Por qué este comisario se conoce? ¿Cuál es el móvil? Mire, le cuento una cosa. Me quiero adelantarme a todo esto porque el fiscal que lleva la investigación es de la zona 1 de la Fiscalía de la Unidad 4, a cargo de la doctora Laura Finestra, que nos hemos reunido. Tampoco tiene las causas porque las personas, todas esas personas amenazadas y víctimas no quieren hablar, temen por su vida. El fallecido en este nuevo suceso es Bernardo Martínez Salgueiro, hermano de Edgar Eduardo Cardoso. Cecilia Salgueiro, su madre, permanece hospitalizada, mientras que su hermana, María Florencia Martínez Salgueiro, fue ingresada a terapia intensiva.